Si sólo recibiera un reporte, una tarjeta, cada semana de lo que sucede en esta materia, pues entonces no podríamos avanzar. Estamos trabajando de manera coordinada y con perseverancia, porque este es el tema que más le importa y le preocupa a nuestro pueblo. También se tuvo la suerte, desde luego también la virtud de proponer la reforma a la Constitución para crear la Guardia Nacional, porque hicimos un diagnóstico. ¿Saben que sólo contábamos con 36 mil elementos de la Policía Federal? Pero de esos 36 mil elementos efectivos, efectivos, 10 mil, 26 mil más dedicados a trabajos administrativos. Y con esos 10 mil teníamos que enfrentar los delitos federales en todo el país. No era posible eso. Mientras el Estado mexicano cuenta con dos instituciones que son ejemplares, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. La Secretaría de la Defensa con 230 mil elementos y la Secretaría de Marina con 65 mil elementos. Pero no se podían utilizar estos elementos ni del Ejército ni de la Marina porque la Constitución no les permitía hacer labores de seguridad pública. Sí, desde luego el Ejército, la Marina, tenían como función básica la defensa de nuestro territorio y la seguridad nacional. Pero si el problema principal es la seguridad pública, ¿cómo no utilizar la experiencia, el profesionalismo, el número de elementos, las instalaciones de estas dos instituciones para darle tranquilidad, seguridad, al pueblo de México? Por eso se presentó la reforma a la Constitución para que se permitiera que el Ejército y la Marina participaran en labores de seguridad pública. Afortunadamente, como aquí lo comentó el gobernador de Michoacán, todas las fuerzas políticas lo entendieron y se reformó la Constitución. Fue unánime la aprobación en el Congreso. Y esto dio lugar a que se tenga esta Guardia Nacional, que está todavía en proceso, se está desplegando. Pero miren, llevamos 14 meses de gobierno, lo decía yo en Jiquilpan, y en 14 meses ya tenemos cerca de 80 mil elementos de la Guardia Nacional. Les comentaba que la Policía Federal contaba con 36 mil elementos y efectivos 10 mil. En 14 meses tenemos 80 mil elementos. La Policía Federal en 20 años, desde que se fundó, no se ocuparon, no se preocuparon en crear instalaciones. Si mandaban a policías federales a un estado, a veces tenían que hospedarse en hoteles o en campamentos de manera indigna. Hoy estamos inaugurando aquí en Michoacán 69 cuarteles como estos. en el país, 22 en Michoacán. Así como este desagüayo, 22 en Michoacán. Comentaba yo que de aquí es también originario, además del general Cárdenas y de Morelos y de Ocampo, porque no se podría explicar la historia de México sin los michoacanos. De aquí también era originario un general que yo admiro mucho, revolucionario, que fue seminarista y luego fue un hombre entregado con convicciones íntegro, el general Francisco J. Mújica. Y él decía, hechos, no palabras. Imagínense qué importante que estemos ya entregando estas instalaciones a la Guardia Nacional. Repito, 69, hay 13 más que están por terminarse y este año vamos a construir 80 adicionales. Es decir, vamos a tener ya prácticamente el 70, 75 por ciento de todas las instalaciones, porque eso es otra cosa importante. Decidimos como estrategia dividir en regiones el país y vamos a tener 266 coordinaciones territoriales en todo el país, así como esta de Zaguayo, como la de Jiquilpan, son 266 en todo el territorio. De modo que se va a garantizar la protección de la gente, la protección de los ciudadanos. Yo vengo a Zaguayo a decirles que no vamos nosotros a fallarles, eso que les quede muy claro, luchamos muchos años para llevar a cabo una transformación y no vamos a traicionar al pueblo. Vamos adelante para que las cosas verdaderamente cambien en beneficio de nuestro pueblo, no sólo de nosotros, de nuestra generación, sino sobre todo de los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Ya nosotros hasta vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Y vamos a lograr la cuarta transformación de la vida pública del país. Y se va a acabar la corrupción, y se va a acabar la impunidad, y va a haber justicia. Me canso ganso. Para terminar, decirles a los integrantes de la Guardia Nacional que es un privilegio, un honor, el poder servir en estos tiempos para garantizar la paz y la tranquilidad. que sientan que es una tarea, es una misión fundamental. Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, ya lo estamos haciendo para que tengan buenos salarios, prestaciones. Nosotros vamos a corresponderles bien. Lo que queremos es que ustedes estén a la altura de las circunstancias, que se sientan como lo que son, pueblo uniformado. El soldado es pueblo uniformado. Y que piensen que les necesitamos, que les necesitan sus familiares, sus padres, sus abuelos, para que todo el pueblo tenga paz y tenga tranquilidad. por eso pensar mucho en la misión que tienen, que no caigan en la tentación de la deshonestidad, que sean incorruptibles. que ese es el problema que tenemos en México, desgraciadamente. Es el cáncer que estaba destruyendo nuestro país. La corrupción, que sean capaces y decidan mejor heredar pobreza a sus hijos que deshonra, que sean gentes de bien, que recuerden siempre como todos, debemos de recordar que sólo siendo buenos podemos ser felices y que debemos de fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. La felicidad auténtica, verdadera, no es acumular bienes materiales, dinero, títulos, fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Vamos adelante a transformar a México y a darle paz, seguridad a nuestro pueblo. Muchas gracias, amigas, amigos, muchas gracias por participar en esta reunión. Yo me siento, repito, muy contento de estar en Zaguayo. Este es un pueblo trabajador, un pueblo de comerciantes que llegaban a vender sombreros y mercancías hasta el sureste, hasta mi tierra, hasta mi agua. Tengo muy buenos amigos aquí en Zaguayo y amigos que fueron de mi familia y gente, la de Zaguayo, gente luchona, gente trabajadora que merece todo mi respeto y toda mi admiración. y ya saben que amor con amor se paga. Muchas gracias. se rendirán los honores correspondientes al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!